Hace 422 días, usted vino aquí y presentó la Superliga. ¿La Superliga sigue viva? Por supuesto que sigue viva. ¿Qué significa que la Superliga sigue viva? Bueno, pues que ahora mismo hay una cuestión... Estamos en el Tribunal de Luxemburgo y habrá una vista dentro de poco y luego se pronunciará al respecto a las cuestiones que nosotros hemos planteado. Si el Tribunal de la Razón a la Superliga, los miembros de la Superliga, ¿qué pasa? Pues nada, vamos a ver lo que dice. Nosotros creemos que tenemos derecho, digamos, dentro de lo que es la Comunidad Europea, que es el Tribunal de Luxemburgo, a organizar competiciones entre nosotros. ¿Al margen de la UEFA? No, con la UEFA, pero con otro tipo de competiciones. Entonces, entendemos que la UEFA es un monopolio y que es el regulador, es el organizador y es el juez y eso en esa Europa de los 27 que nos hemos dado nosotros con unos pilares bien constituidos, uno de ellos es el de la competencia. ¿El argumento ha tenido miedo de que la UEFA expulsara al Real Madrid de la Champions, como Ceferín amenazaba? ¿Ha tenido miedo de que el Madrid fuese expulsado? Pues nunca lo hemos tenido. No. No. Eso fue al principio que lo dijeron, pero no... Después de las rajadas de Ceferín contra el Real Madrid, ¿usted se encuentra en una cena antes de la final de la Champions? ¿Con Ceferín al lado? Bueno, me encuentro en una cena y luego en el partido y... ¿Y no le dice eso, Ceferín? No, no es el momento, nos saludamos cordialmente y nada, con normalidad. ¿Y le regala a usted un Bernabéu, una maqueta de Bernabéu? Un Bernabéu y él me regaló otra cosa, sí. ¿Cómo es posible que esta relación parezca fluida cuando hay alguien amenazando a un club? No, bueno, nosotros discrepamos. Además dijimos que queríamos hablar con la UEFA, bueno, se produjo una situación un tanto absurda, pero vamos, ahora ya está, vamos, para mi modo de ver, está reconducido. Estamos esperando a ver qué dice el Tejue, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy, Tebas, presidente de la Liga, ha hecho un comunicado.